Un de estos días que no estaré largo, you're gonna look for me and I'll be gone. ¿Qué pasa, Cosmos? Tú sabes quién yo soy. Frente al micro, ¿a quién estás? Las cosas no cambian, la vieja escuela sigue viva. Arriba las manos, pa' que esta movida siga, siga. Más allá de las fronteras de cruel manera, los años no pesan en vano en mi carrera. Los viejos perros siempre huelen a novazos, yo pisoteo estos giles y sato. Rap sucio, equivalente a un garabato, hiperoflema, dj como en los platos. Me gusta el jazz, me gusta el rap, me gusta el blues, me gusta más la crack con líricas pesados cruz. También me gusta, desabrochar la blusa, esa muñeca inquieta que de su belleza abusa. Para variar siempre van por difamar, difama mi fama, yo acabo con tu clan. Ya no me importa nada, si al final hablan de más, hablan y hablan y nunca dejarán de hablar. Tu plan feo, nunca se lleva un trofeo, entre más rapeo, estos más me miran feo. Pero cuando yo boxeo, a toito los noqueo, te dejas de esperar que ni yo me las creo. Yo soy el flag, me representa en la Norta, mi brother el sucio representa zona central. Y en el garito para hacer parte esta torta, y como dice Macruz. Guacho, cambia el compact ya, que se creen gangsta. Así es mi cuadra siempre, callejero hablan. No sé qué piensan, que quieren robar mis cartas, tanta plasta que se hacktan. Cambia el compact ya, que se creen gangsta, así es mi cuadra siempre, callejero hablan. No sé qué piensan, que quieren robar mis cartas, tanta plasta que se hacktan. Si esto no le sale, ¿por qué será? Dios me obsequió el flow, cabrón, y esta voz seria Si no tienen el dos, mala cuea El séptimo fragmento nos deja, se espalea Así de simple, la fucking movía Si no sabes vieja, te quitas de la avenida Aquí cualquiera no entra en mi compañía La brujo no se enseña, ni de nadie se fría Que haya lagra de fans que papean y cranean Como para de estar en la gran y solo balbucean Soy el terror de cada caperica club Llámame fraco y sin piedad, sobre la pista Soy el terrorista del soundtrack, me saco el street night Llego con ma crica a romperte la finca Así que no insista, no tiene el talento No sabe hacerlo, no te resistas Soy la amenaza verbal, pa' esto saco weas Y no te mueves, pendeja, juro que mueres la rea Aléjate, pepe, que no ando de buena Si no golo en sí a ser tuto, cuando fracmen suena Cambia el contract ya, que se cree en gangsta Así es mi cuadra, siempre callejero hablan No se que piensan que quieren robar mis cartas Tanta plasta que se jactan Cambia el contract ya, que se cree en gangsta Así es mi cuadra, siempre callejero hablan No se que piensan que quieren robar mis cartas Tanta plasta, tanta plasta que se jactan Hey yo, así es Pa' que te quede claro 6 records El 2, séptimo fragmento Las cosas no cambian Lo sucio Oh, así suena Sobre un beat del cosmos Escúchalo Así es hermano 1009 Como suena Nama Ja, ja Ja, ja Oye Quedas ahí No suena así, eh O no es No suena No suena Accumul Sobre un beat del wool No se que piensan que quieren robar mis cartas Outro Si es trilogy Tu Tanta plasta que se actan